Internacional CA5, el Rosario Comayagua, entre el kilómetro 105 y 106, donde se ha dado un aparatoso accidente de tránsito tipo volcamiento, un pesado cabezal color blanco, marca internacional placa WAM0007, dos personas heridas, han quedado atrapados entre el amasijo de hierro, pero aquí se ve la unión del compañerismo del transporte pesado. Aquí varias personas, traileros, se han estacionado para ayudar al cuerpo de bomberos y a la Cruz Roja y a la Policía de Vialidad y Transporte, que también está en esta zona, con personas particulares, ayudando a rescatar a estas dos personas. En este momento, una dama, una dama ya fue retirada de este cabezal y trasladada en una ambulancia al Hospital Santa Teresa de Comayagua, y en este preciso instante se está utilizando equipo hidráulico para rescatar al conductor de este cabezal, que todavía no tenemos los datos personales, pero gracias a Dios, ellos están con vida. Continuamos en el lugar de los hechos, compañeros, filmando los momentos del rescate de esta persona que se conducía en este pesado cabezal que se ha accidentado en la carretera internacional K5, entre el kilómetro 105 y 106, el Rosario Comayagua. Más adelante, más información. Mientras tanto, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital. Muchas gracias.